a inmediato en esa fila cayendo acá por último estuve hablando con un gran amigo y una análisis que estaban haciendo con relación aquí en sacar más votos de miguel espinal y no reciben oh sabe que se le de muchos favores a Miguel Epinal eso no no tiene discusión también fue el más votado en el 2010 si no me equivoco y en fin cuando él salga a buscar su voto o sus dirigentes muchos se van a devolver ahora bien él perdió ok pero también acuérdense algo que Norisberg también perdió y van a ser ajustes ahora el que vio la película de Rocky y es lo que también me decía el mayor que hemos debatido este puntico no sé si ustedes vieron la película de Rocky o recuerdan en un momento cuando el viejito le dice no pelea con Mr. T porque yo veo en él el hambre que tú tenías cuando estaba desgranado ese tipo yo lo veo en los ojos que te va a reventar entonces esto no es de que demarca esa muchacha está joseando y Miguel tiene el dinero tiene la trayectoria en fin todo lo que le queramos poner pero ya él está cómodo y no tiene esa hambre de volver a ser diputado porque Miguel es jefe como quiera sea diputado o no sea diputado el gobierno ese tipo es jefe pero te voy a decir algo él tiene como una pinita ahí yo hablé con él personalmente me dijo vengo con todo si él va a hacer el sprint pero esto como dice el mayor esto no es el que arranque el que llegue y otra cosa no es no es no es ni el ni el tiene una buena sombra detrás económica y aparte de eso obvio estamos en que por ejemplo si son no se devuelve ahora es una cosa son de pacha con ellos porque también tienen como el mismo apellido son ellos el marido de Norisbel es el que recibe al presidente de la fuerza del pueblo cuando viene acuérdate que el marido de Norisbel Coca-Cola ella es familiar de Felipe Bautista y esa gente si pero vamos a ver que va a pasar yo apuesto a Norisbel el que saca más votos que Miguel yo apuesto yo no yo no estoy de acuerdo con ese comentario yo yo no estoy de acuerdo oyeme algo tú sabes por qué Miguel Espinal no ganó en el 20 por lo mismo que Norisbel no ganó tampoco mentira hay muchos motivos hay muchos motivos Miguel Espinal tenía un tema que era la candidatura al alcalde que eso a él lo limitó a que se concentrara a la candidatura a diputado ese es un tema eso es un cuento eso es un cuento eso es un cuento exacto eso es un cuento de los equipos cuando pierden yo te aseguro a ti que cuando salga para la calle Miguel Espinal le va a sacar más de un metro de distancia a Norisbel porque es más político que ella por mucho aunque tenga lo que tenga detrás de ella mire yo si lo que creo mi desacuerdo no está por ese lado sino porque las estructuras se respetan en política y ustedes más que nadie que son políticos saben que Miguel Espinal tiene una buena estructura y una estructura construida por muchos años que él perdió ahora bueno revisar y hacer sus ajustes pero Norisbel tiene que construir una estructura que la lleva a la diputación que ella no la ha ganado bueno mi punto de vista que es en el comentario de yo le daría la A y la B su manera oye porque lo que dice el compañero es muy cierto Norisbel viene con hambre tiene una tiene una fuerza económica detrás es una figura potable es una mujer proyecta vende tiene muchas cosas ahora hay que saber las condiciones que tiene Miguel cuáles son Miguel tiene dirigentes en todos los sectores que le deben favores Miguel hizo casa estructura Miguel tiene estructura y gente que puede decir y a cobrar favores políticos ahora mismo ir a cobrarlos mira estoy aquí y voy y un tipo que tú le echaste un plato de 300 mil pesos va a patinar va a patinar donde quiera que esté se le mueve y que diga hay una grasita también un proyecto a la alcaldía viable muy viable todo el mundo sabe por qué Miguel no fue alcalde es porque este hombre tenía la onza si no hubiese sido alcalde aquí y tenía un equipo tan bonito que todos nosotros soñábamos yo lo veía yo lo veía todo el mundo quería trabajar con Miguel yo veía a Miguel como alcalde yo lo veía como alcalde y para terminar esta parte que la Miguel no perdió por eso la alcaldía hay un truco todo el mundo todo el mundo sabe lo que hizo el equipo es un secreto a vos el equipo el equipo de Miguel tú lo sabes lo que pasa es que yo no quiero decir eso y la ciencia lo sabe también tú lo sabes no fui del primero que lo dijo lo hubiera dicho pero ella es la tuya ella no es la mía yo lo que estoy analizando porque a mí me da los mismos tres que ganan o pierdan los dos ojalá y pierdan los dos lo que yo sí sé es que ella saca más votos que él aunque no gane porque 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 aquí hablan de estructura pero hay que aprender a leer entre líneas a leer entre líneas políticamente el compañero de ella que es como quien dice su coordinador de campaña es nada más y nada menos que Aquilino Cerrata son son que